La radio que te gusta, Radio Unión 107.9 Buenas, buenas para todos, soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles En una producción para Radio Unión 107.9, Radio de Murcia Con una muy variada programación para consultar, para disfrutar Y sobre todo a través de las apps, de las aplicaciones que nos presenta Radio Unión Para que podamos ir por la calle y disfrutar de toda esa programación que tanto nos gusta escuchar Pero por nuestro móvil, podemos descargarlas de la Apple Store si tenemos iPhone O podemos también descargarla del repositorio de Android, del Play Store Y bueno, así estamos hoy y vamos a charlar hoy con alguien muy muy especial Voy a comentar un poquito una referencia antes de presentarlo Y se trata de Juan Luis Merino Linares Desde el principio de los años 80, él se interesó por las vías de autodescubrimiento Que apuntan al arte de vivir el presente, de conocerse a sí mismo, de escucharse Un camino de comprensión y de aceptación Le ayudaron maestros como, por ejemplo, Consuelo Martín, Antonio Blair Antonio Blair y Fontcuberta, Jean Klein y Krishnamurti También conoció directamente a Consuelo Martín en 1984 Y durante unos 7 años participó y colaboró con sus actividades Lo que supuso para él la más bella entrada en la vía directa de la no dualidad Así que ya vemos por dónde van los tiros hoy La no dualidad, en 1993 comenzó el estudio y práctica de un curso de milagros Conoció a Rosa María Winn, traductora oficial del curso de milagros al castellano Con quien mantuvo durante 7 años una estrecha colaboración en sus seminarios por España Es profesor de Tai Chi, titulado en 1987 Actualmente vive en Alicante e imparte clases de Tai Chi y gimnasia suave a personas mayores Organiza talleres y convivencias en casas rurales, en los entornos más bellos y tranquilos En los últimos años viene utilizando las enseñanzas de El Poder de la Hora, de Cartol Un curso de milagros, Amar lo que es de Byron Katie La vía sin cabeza de Douglas Harding, como no, que son de una gran eficacia a la hora de transformar nuestra vida Así que bueno, Juan Luis Merino Linares es quien nos acompaña hoy Encantado, encantado Pablo ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tener esta conversación contigo Y bueno, decir que de esto que has comentado efectivamente, hechos de mi biografía Que a quien conocí directamente fue a los cuatro, o sea, en el año 1984 Fue un año para mí impresionante Estuve en Suiza viendo a Krishnamurti Estuve, bueno, no sé, Jan Klein es quizá menos conocido Pero es también quizá él el primer maestro de la vía directa Que vino de Oriente a Occidente Que después, Rupert Spira es uno de los discípulos No de Jan Klein directamente, sino de un discípulo de Jan Klein De Francis Lucille, ¿no? Y Rupert Spira, pues, está ahora, digamos, como va con una gran actividad Y se lo está conociendo Entonces a Jan Klein lo conocí también en un seminario De hecho, estuve en bastantes seminarios con él Cuando vivía, ya murió, pues, eso, tipo, el año 1988-89 Será cuando se fue de este mundo Jan Klein Y, y eso, estuve en bastantes cursos con él Y Antonio Blay von Kubertan ¿No? ¿Te suena? ¿Conoces a este maestro? Sí, 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 sí Vamos a poner una imagen ahora Así de, del gordito Antonio Blay, pues, según lo pones Un gran maestro que tuvimos aquí en España Casi, ahí está, don Antonio Blay Que desde los años casi, casi, eso En los años 60, en los 70 Hasta también, hasta el 86 Que creo que falleció Estuvo haciendo una labor increíble aquí en España Y digamos que muchas de las cosas que después fueron viniendo Es como que él ya las estaba aquí trabajando Entonces, también tuve el placer en ese año tan curioso de mi biografía En los 84, pues, pude conocerle también ¡Qué increíble! Sí, sí, así fue Primero, Antonio Blay, Semana Santa En mayo, a Jan Klein En junio, julio, en Suiza, julio, creo que fue A Krishnamurti Surgió así, no es nada que las cosas se dan De hecho, no, no, no Ahí está Jan Klein Efectivamente, muy chulito el Sí, sí, Jan Klein Siempre muy, con su pañuelito Un señorito Sí, sí, de la noche, un señorito, sí Médico y musicólogo, así El tipo En no sé cuántos años estuvo en India Me resulta increíble Cuando leí justamente este reconto Pensé, no, debe ser un error Que en 1984 haya conocido a todos Inclusive a Krishnamurti Que es un personaje que vive mucho más lejos O vivía Sí, 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 vivía Y sin embargo ahí los pillaste a todos Sí, 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 que tampoco es que sea demasiado significativo Sobre todo con Krishnamurti Quiere decir, con Krishnamurti en Suiza Eran allí unos Eran 15 días Pero él daba una plática Una conferencia Un día sí, otro no Durante 15 días Pero le veías una hora cada dos días Y sí, había después Diferente Al día siguiente De dar la plática a él Ya el grupo De Krishnamurti de España Ya tenía traducido Ese vídeo, esa charla del día anterior Con subtítulos al castellano Claro Y bueno, pues realmente allí Dos mil personas en una carpa Viendo a Krishnamurti En fin, me impactaron Por decirlo así Muchos más Sus libros En aquel momento Que el hecho de verle Y estar allí Por lo menos, digamos De una forma consciente ¿Por qué eso, Juan Luis? ¿Por qué te impactó más los libros? ¿Le impactaron? Bueno, Krishnamurti fue Quizá lo primero Que a mí me paró en seco En mi proceso Y nada En principio Sí Decir que ¿Por qué me paró en seco? Porque yo estaba Ya lo estamos situando Pues yo qué sé Veinti... Mira, esto fue en el ochenta y uno Más o menos Pues andaba yo con veinticinco años Pero ya había pasado Por mi proceso Que si desde El cristianismo Con el que empecé De niño Después nada El marxismo En España En los años setenta Con Franco Todavía aquí Era como Bastante normal Hacerse revolucionario Y creer Que cambiar el mundo Era Cambiar el Estado El gobierno Y entonces pues estuve ahí De marxista Casi en mi adolescencia No, no, casi Tú le llevabas la contraria Al partido oficial Al partido oficial Del franquismo Claro Sí, sí, totalmente Sí Militante antifranquista Yo nací en un barrio de Madrid Un barrio popular Pero mira Quizá el hilo conductor De todo esto Incluso Cuando Completo esto Y después Espero no olvidarme De este texto Es decir Que de pronto Había pasado por varias ideologías El marxismo Después del marxismo Apareció Algún amigo Con libros De Jean Paul Sartre El existencialismo Sí, sí Como que después De la política Y después Como un desencanto El existencialismo Nada tiene sentido Después del existencialismo Que si El surrealismo Que si mira Que si André Breton Que si El Alfred Jerry Que si El Antonín Artaud Que si Yo qué sé Y ahí Hasta algún grupo De teatro Con amigos Aquí en plan Surrealista Después que Si un toque De Yo qué sé Entonces De pronto vino El naturismo Un poquito más adelante Esto con amigos ¿No? Y con el naturismo Pues empezamos A ver De pronto Es como que todo Venía seguido Que si mira Las pirámides Oye Que si multiplicas La base por la altura Da la distancia De la tierra Al sol De pronto Fuimos despertados Y nos íbamos Y tenía un amigo Mi amigo el Jareño Que ya no estaba En este mundo Que aquí Un recuerdo cariñoso Para él Era un Muy inteligente Y muy activo Cuando nos gustaba Un tema Rápidamente Recorríamos Las librerías De Madrid Y nos hacíamos Con una biblioteca Sobre ese tema Y nos encabó Después de lo De las pirámides Empezó A venir El esoterismo La Blavatsky La teosofía Un moncho Todo La antroposofía De hecho Y De hecho Este amigo Al final Lo que le gustó Fue la antroposofía A Ruto de Steiner Y entonces Yo me estaba metiendo En todo aquello Y decía Y el esoterismo Y lo veía tan Tan Profundo Tan Complejo Tan Decía Vamos a ver Como que ya no me quiero meter En más ideologías Como las que ya he recorrido Marxismo Existencialismo Surrealismo Anarquismo Un poco de movimiento hippie Y después Bueno Todo eso ha estado bien Pero después ves que Que era En fin Una manera de ver las cosas Que no era nada definitivo Entonces Por algún motivo Cuando ya estaba Mi amigo ahí Me interesó Mira El hablabaski Tal Que sé Alice Bailey Y un montón De 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 libros Ya de esoterismo Entonces Algo a mí me decía Ve despacio No Adquieras con Tanta Rapidez Otra nueva Ideología En esa perspectiva En esa perspectiva Mira la vida Que era el otro hilo Que te quería comentar Con este amigo Estábamos en casa Vamos a dar un paseo Vamos a dar un paseo Salimos Pues a una hora determinada A dar un paseo Y coincidimos Y nos encontramos A otro amigo De mi barrio Antonio Antonio Morillas Que iba con dos libros De Krishnamurti Y cuando me vio Juan Mira Toma Te los dejo A ti te va a gustar este A mí No va a entrar el todo De pronto Por ese Por ese hecho Krishnamurti Me paró en seco Krishnamurti Es el autor Que me dijo Vamos a ver Por decirlo así Juan Luis ¿En qué estás? Estás ahora Estás en búsqueda De una nueva ideología A la que adherirte Para sentirte Que Seguro Para sentirte Que ya tienes claro No será que Quieres escapar De tu sufrimiento De tu insuficiencia De tu insatisfacción Y por eso Se está constantemente Buscando Cosas Porque en vez De seguir buscando No paras un poquito Y Te observas Y Te conoces a ti mismo De hecho Los dos títulos De estos libros Que me dejó Uno era El conocimiento De sí mismo De Krishnamurti Y el otro Más pequeñito Solo el resto Pensar Conduce a la paz Libros De los años 50 De De las pláticas En aquel Krishnamurti Escribió muy poco Sobre los diarios Estos eran Todos de sus Pláticas Que daban Juan Luis Esto que me vienes contando Desde el inicio Desde tu juventud De esta búsqueda Insaciable De pasar de una filosofía A la otra De querer descubrir Tú decías algo Realmente firme Permanente Y tú dices Encuentro a Krishnamurti O me encuentra a mí Digamos Porque fue el amigo El que te lo dio Y te para en seco Para la gente Que no conozca a Krishnamurti ¿Por qué dices Que te paro en seco? ¿Qué tiene Krishnamurti En su forma de explicar Que te produjo ese efecto? Justamente Esto Que estaba Que lo puedo desarrollar Que estaba hablando Krishnamurti habla Del conocimiento De sí mismo Viene a decir Mira Sin conocerte a ti mismo ¿Qué es lo que vas a conocer? De hecho En este hilo Que estaba un poco llevando De pronto Es decir ¿Por qué No miras a ver Esa insatisfacción Que es parece La que te está impulsando A buscar Y quizá la comprendas Y quizá te puedas serenar Y no seguir escapando De ti mismo Pero ¿Cómo vas A mirar Y a observar Tu insatisfacción O cualquier cosa Con una mente Tan condicionada Con una mente llena De ideas De cómo son las cosas Con una mente condicionada Vas a tener que Que aprender Vas a tener que librarte De tu condicionamiento Para poder ver las cosas Y quizá Krishnamurti Yo en algún tiempo Así a nivel Un poco de broma Lo llamaba Como el barrendero De la mente A Krishnamurti Porque es eso Es como Date cuenta De lo condicionado Que estás Date Observa Observa tu propio Condicionamiento Obsérvate Cuando te relacionas Obsérvate Observa tus pensamientos Apunta en una libreta Los pensamientos Que pasan por tu mente Decías Es una locura No puedes Demasiado Pero es todo Krishnamurti Es un invitador Para observar Es un estimulador Digamos Más que dar una enseñanza Determinada Es aprende a observar La llama de la atención Es algún título De algún libro suyo Y entonces Pues bueno Para mí Realmente Como que Me paré Ya con estos amigos Que estábamos ahí Entrando en lo esotérico Dije Mira Yo necesito Parar Y aprender Y observarme Y ver Que es lo que hay dentro Que es lo que hay aquí Por qué siento esto Por qué Por cómo me comporto En mis relaciones En fin Conocerme de verdad A mí mismo Cuando se habla de conocerse Todavía quizá Krishnamurti Lo solemos confundir Con conocer Pues nuestra personalidad Quizá Yo veo que de una forma Habitual Las personas Cuando Le preguntas Todo el mundo Como que sí Yo me conozco a mí mismo Yo soy así Yo tengo este trabajo Tengo esta edad Y te hablan de Pues de sus cosas ¿No? De De su personalidad De sus funciones De sus características Que tienen en la memoria En fin De su personalidad Pero cuando Krishnamurti Incluso hablaba De conocerse a sí mismo Era algo más profundo Que nuestra personalidad ¿No? Directamente Eso Eso más profundo ¿Qué sería? Pues esto es Esto ya lo enlazaría Con lo que Espero que el grueso De la De este De estos diálogos contigo Vamos a ir Que es realmente Conocer Qué es lo que somos Y en términos muy sencillos Diría que Que conocernos A nosotros mismos Más allá de nuestra personalidad Sería conocer Sería conocer Realmente Además de la personalidad Que hay en nosotros Esta sería una buena pregunta Además de nuestra personalidad Que hay en nosotros Entonces yo hablaría ya de la consciencia Me gusta utilizar el término Conciencia Pero conciencia También se puede usar indistintamente Me gusta conciencia Porque es con lo que soy consciente De lo que soy consciente ¿No? Igual no te preocupes Porque para los que hablamos No castellano de España Sino de Latinoamérica Suenan igual las dos palabras Conciencia y conciencia Suena igual Suena igual Cons No la S por ahí Pero efectivamente Es esto conocerse Incluso Cuando conocemos nuestra personalidad Pues de alguna forma Es todo un conocimiento conceptual Conceptual Porque estoy recordando Pues mi edad Para decir mi edad Tengo que A ver, sí A ver, a ver ¿Cuánto se ha cumplido? Que a veces uno se confunde O sea, tengo que echar mano de la memoria Tengo que echar mano Del pasado ¿No? Pero y este ser vivo Que está aquí ahora ¿Eh? ¿Cómo podemos conocer? Me gusta Esta Este acercamiento Digamos A lo que soy ¿Qué es este ser vivo? Que aquí ahora mismo Está Hablando Contigo Y que está Pues con Con sentimientos Y está Con sensaciones Y está Con 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 percepciones Y es consciente De todo ¿Qué es este ser vivo? Que está Aquí Ahora Este ser vivo Que su hogar Es el presente No lo puedes encontrar En ningún otro sitio Nada más Y antes Juan Luis De que avancemos Con el ser Y la conciencia Con ese ser Que es la esencia De todo Tú venías con una historia Tú me decías De pirámides Marx Sartre Y demás ¿No? Y ahí Encontraste a Krishnamurti Te hiciste un replanteo Y llamaste Condicionamientos A todo eso Que venías trayendo Yo te pregunto ¿Esos condicionamientos Te impedían Esta visión? ¿Tú crees que Que obnubilaban Un poco esto? No exactamente Fíjate Pero bastante Es decir La capacidad De observar A la que me estimulaba Krishnamurti Incluso me decía Observa tu condicionamiento Tu condicionamiento Al final son Pensamientos Son pautas Que En fin Comportamientos Asuntos Que pueden ser Observados Y Krishnamurti Pues me invitaba A esto ¿No? Observa tus condicionamientos Porque es el modo De poder Estar libre De ellos No No hablamos exactamente De tener O sea Yo no creo que los condicionamientos Se puedan Eliminar Ni que sea necesario Hacerlo Es dejarlos Los condicionamientos Son Muy importantes Si no Como podría estar Hablando contigo De todas las palabras Que uso Como podría Pero En su lugar En las cuestiones Prácticas En las cuestiones Funcionales Para comunicar Pero Pero desde luego Si me tomo A mi mismo Por un condicionamiento Pues Desde luego Estoy Errado Estoy No estoy Viendo la verdad De lo que hay aquí Estoy viendo Un pensamiento Pero por ejemplo Una persona Que tiene Muchísimos Condicionamientos Y que se toma Como un condicionamiento Es alguien Que no podría Ver este ser Pero Lo que es Pero una persona Que tiene Condicionamientos Muchos Pero los ve Como algo externo A sí mismo No importa la cantidad ¿Puede ver el ser O necesita reducir También un poquito Los condicionamientos? Mira Yo diría Que puede ver El ser Como que el ser Es tan generoso Vamos a decirlo así Qué bueno Qué bueno Y tan Y tan Rotundo Tan Presente Que no Necesita Ninguna Condición Especial Vamos a decir Casi ninguna Condición Especial Para poder Revelarse Para poder Ser Visto Para poder Conocerlo Ni ninguna Preparación Previa Todo esto puede ser Un tema Interesante También De hablar Porque La creencia Si quieres Otro condicionamiento Es que para poder Conocer nuestro ser Tenemos que hacer Tenemos que prepararnos Mucho Evolucionar Se habla hasta De reencarnaciones Y vidas Para poder llegar Por fin A ver tu ser O sea Y de pronto Hay vías En las que Se dice Mira Eso Quizá Ha sido Una creencia Muy adecuada En siglos Antiguos Aunque No creo Que ni siquiera Lo fuera Porque siempre Ha habido Pero La vía La vía directa Mira Douglas Harding Habla Creo que quizá Algún autor De que En la India Hubo tres No sé si es Douglas O algún otro autor Creo que es Douglas Que como Que de pronto Hubo tres Grandes maestros Ramana Maharshi En este caso Hablamos de Ramana Maharshi Estás buscando A Douglas Harding Quizá Muy bien Muy bien Ahí tú sigue Douglas Harding Que hablaremos Que después de todo Mi recorrido Efectivamente Es El que No sé Pues Es Es un El tipo A él no le gustaría La palabra maestro Pero bueno Tampoco importa No está en este rol De De maestro Pues esto Aquí tenemos Al gran Ramana Maharshi Ni Sargadatta Otro Otro Fuera de serie Del siglo XX ¿No? ¿Verdad? Y bueno Y hablaba de algún otro Maestro Creo que era De Jean Klein Pero ahora ni recuerdo El nombre Ambos Dijeron Esto que estábamos Señalando Mirar Toda esta idea De que se necesita Una gran preparación De que se necesita Pues eso Librarnos De muchas cosas Para poder ver La realidad De lo que somos No Ya no es necesario Cualquier persona Puede ver Si tiene interés Si es llamado Si siente la llamada Para conocerse a sí mismo Cualquier persona Puede ver Cual es Su verdadera naturaleza Bueno Es todo Este es un tema Y entonces Juan Luis ¿Por qué A lo largo de la historia Se hace tanto hincapié Como estabas diciendo En la asesis ¿No? ¿Por qué Siendo que puede ser De esta manera Que tú cuentas Tantas tradiciones Insisten ¿No? Que el grado 1 Que el grado 2 Que hay que primero Liberar los apegos Y después ¿Por qué todo esto? Es una buena pregunta Pues yo diría Que pues igual Uno de los primeros Condicionamientos Que tenemos Es pues la creencia En el tiempo Digamos El devenir ¿No? De las cosas Y es verdad Que Las cosas Incluso las personas Pues hay un proceso De evolución No sé Un árbol Pues nace Crece Madura Y perece Pues seguramente Sacado de ahí Y porque Incluso ahora Yo apuntaría Que de hecho Yo diría Que el sentido De la creación El sentido De este universo O sea que tiene Un sentido Yo diría Que tiene un sentido Y es Que la evolución Llegue A generar A seres conscientes Para Para que La fuente Creadora Sea reconocida Es como un juego En el que la fuente Creadora Crea un universo Para poder ser Reconocido Y para ese Reconocido Fíjate La evolución Que se ha necesitado Para que seamos Tú y yo Aquí ahora Hablando ¿No? Del ser humano En este planeta En fin Entonces seguramente Hay una parte De gran verdad De que ha sido Gracias a la evolución Por la que Se llegará Un día A A Dios A la fuente A la real A lo que realmente son Pero ahí Juan Luis ¿Cómo retratarías Al que llegó? Porque uno Quien esté viendo esto Va a decir Bueno ¿Cómo será la persona Que llega? ¿Será como Juan Luis? ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? Como dice ¿Viste el Bhagavad Gita? ¿Cómo come? ¿Cómo duerme? ¿Cómo camina? ¿Cómo es? Sí, sí Pues en realidad Lo interesante Es que esta realidad Y que este ser Que esta divinidad Es que está absolutamente En todos los seres Bueno Eso se nos ha dicho siempre Incluso en el cristianismo Dios está en todas partes Entonces El hecho ¿Qué diferencia hace Entre la persona Que no ha reconocido Que tiene Que tiene al ser dentro Vamos a decirlo así Y una persona Que tiene Que reconoce su ser Pues Yo diría que Que no hay Unas grandes diferencias Que no hay Unas grandes diferencias Que toda esta O sea Todo este Gran condicionamiento También De creer Que vamos a A ser El ser super El ser super Está Está en todo En todo el mundo Es Es digamos La naturaleza De esto Que se llama ego O de nuestra personalidad De llegar a A mejorarse De llegar a ser Super Y entonces Esto Se Se extrapola aquí A lo espiritual Y pensamos Que la iluminación Te va a dar Una super La iluminación Que vas a estar Levitando Y vas a estar En perfecta paz Mira Me gusta Alguna frase Que me Que surgió En algún momento O sea La más alta Espiritualidad Te hace ser Una persona Muy normal Realmente Muy normal Y me viene Pues Algunas frases De maestros Del zen Oh Que gran Milagro Corto leña Y cojo agua Como que de pronto Lo extraordinario No es algo Que no estamos viendo No es algo Que está por ahí Es justo Donde estamos Y lo que estamos viviendo Eso sí Visto Desde Desde donde Realmente vemos Digamos El Las cosas Lo habitual Lo ordinario Visto Desde su fuente Es muy diferente A creer Que lo estamos viendo Juan Luis Yo Que tengo mis cosas Que tal Lo que quieres decir Es que es una pequeña Diferencia Pero a la vez Una gran diferencia Me parece Que ahí lo has Esa Esa paradoja Sí Como que Digamos que está bien Dejar a un lado Todas las expectativas Super De fuegos artificiales Que podemos tener Con respecto a la iluminación Ahora bien Pues mira En todos Los seres humanos En todos nosotros Está El anhelo El deseo De estar en paz De ser feliz De realmente De sentirnos vivos Todo esto En realmente Cualquier deseo Si lo exploras Si lo llevas al fondo Ves que es un deseo De Es un deseo De ser Con mayúsculas Muy bueno Un deseo De las cualidades Del ser Podemos hablar De las Todas las cualidades Son las cualidades Del ser La felicidad La belleza La bondad El amor La claridad Pero alguien Que no estuviera en el tema Preguntaría ¿Estás hablando de Dios? Estoy hablando de Dios Estoy hablando de Dios Y estoy hablando De que Dios O el ser Ha puesto En todos nuestros corazones Un anhelo Ha puesto O O está ahí Está ahí Precisamente Porque nos hemos alejado De Dios Del ser Pues Por el hecho de alejarnos Sentimos el anhelo De él Porque no podemos Estar separados De eso O bien lo vivimos Directamente O lo vivimos Como deseo Es una cosa Muy interesante Como anhelo De ello ¿No? Y entonces Este anhelo Pues realmente Queda satisfecho Cuando reconoces El ser que eres Fíjate que diferencia O sea que Que tú ya sabes Dónde se encuentra La paz que anhelas Tú sabes Dónde se encuentra La verdadera felicidad Que no tiene que ver Con las circunstancias ¿No? La libertad De todas las cosas Tú sabes Dónde está Y Y puedes vivirlo Porque Ahora iremos viendo Cómo podemos acceder A este ser Que realmente somos Y que nos brinda La satisfacción De nuestros anhelos O del gran Anhelo ¿No? Entonces Fíjate Pues eso En realidad No hay un gran cambio Y está bien Dejar a un lado Todas esas expectativas Ideales De llegar a ser Una persona iluminada Porque cuando esté iluminado Pues ya por fin Pues no sé ¿Qué? ¿Por fin qué? ¿Me querrá la gente? Por fin Entendré Ligaré más Quizá Quizá No sé Pero también Juan Luis También está el tema De que Las pirámides La dimensión Y no sé qué Todo lo que contabas Medio que llena la vida También ¿No? Entonces Alguien preguntará Y si yo hago lo que dice Juan Luis Ya no voy a poder Visitar las pirámides Maravillarme Con que las proporciones Son las mismas De la luna A la tierra No diría eso Para nada Diríamos que al contrario Yo diría Que cuando Dejas de confundirte A ti mismo Con tantas cosas Como que todo adquiere Su verdadera naturalidad Y puede ser Muy natural Pues Mira A mí me Me gustó El movimiento lento Y Y antes de saber Que existía el Tai Chi A mí me gustaba meditar Cerraba los ojos En el salón De mi casa Cuando no había nadie Y despacito Lentamente Me movía Para llegar El momento En el que ya no sabía Donde estaba Perdía las referencias La puerta Ya estaba En un espacio Sin referencias Moviéndome lentamente Pues mira Yo que sé por qué Pues eso surgió de mí Me gustó Y después Pues un amigo Me enseñó el Tai Chi Y va Pues esto es casi Lo que yo hacía en casa Y me dice Profesor de Tai Chi Doy clases de Tai Chi Y es una pasión mía El Tai Chi Este maestro Que habla O sea que convive Entonces quieres decir Convive El que le gusta No sé El automovilismo El que le gusta El Tai Chi El que le gusta Nadar Absolutamente Con Con esta visión Del ser No es incompatible No es que tengo que ser Un monje Un monje Que dejo todo atrás Gracias por señalarlo No es necesario Quizá Antiguamente Parecía que era así Parece que fue Estos maestros Gurdjieff Yupensky Creo que en Argentina He visto que les gusta Mucho a mucha gente Por allí Pero vamos Yo lo conocí también Este amigo Que me enseñó Los libros de Krishnamurti A él le gustaba Esta línea El cuarto camino El cuarto camino Que rápidos Aquí el amigo Ahí está El Gurdjieff Hay personajes Muy singular Menudo Cara rara Sí, sí Ya te digo Y bueno Hay algunas anécdotas Con este Con este maestro Que leí en algún libro No sé si conocerás Un libro Él es bonito A ti Que te gusta Así de todo Se llamaba ¿Cómo es? Ron Landau El autor Y era Dios es mi aventura Nada En el siglo Por ahí Por los años 60 o 70 Se dedicó A entrevistarse Con los maestros Que había en aquella época Así De todas las líneas Y se encuentra Pues eso Con Gurdjieff Y el encuentro con Gurdjieff Fue muy Muy aparatoso Era Le gustaba mucho Jugar al Gurdjieff Pero vamos Ellos hablaban Que es a lo que iba Para no demorarnos mucho El cuarto camino Entonces Este concepto Del cuarto camino Pues venía a decir No sé si tú Lo conocerás mejor Pues como que Hasta Hasta los tiempos Actuales Digamos Como que Para poder llegar A conocer El ser Que realmente somos Pues estaba Como la vía Del místico La vía Del yogui Y no sé Y quizá la vía Del monje Podía ser Y el cuarto camino Era la vía De la persona común Que trabaja Que tiene una familia Que también Tiene acceso Y la posibilidad De conocer Su propio ser A veces A veces pienso Quizá gracias A tantos A tantos hermanos A tantos seres humanos Que han estado Desde Pues quizá Desde siempre Tratando Encontrando la respuesta A la gran pregunta De quién soy yo Pues todo ese trabajo Que han hecho todos ellos Quizá haya Facilitado El que ahora Pues una persona Pues mira Yo soy un tipo Muy De un barrio Muy sencillo Una familia Económicamente Muy Muy a ser Muy sencilla Bueno A pesar de eso Me propusieron estudiar Pero ni siquiera Tampoco Como me metí Con Catorce años Empecé a ser Marxista Pues entonces Ya todo lo que me ofrecía La sociedad No me interesaba Ni estudios Historias Entonces Preferí estudiar Con los amigos Por mi cuenta Bueno Estamos quizá Con Ahí El gran maestro Carlos Marx Casi ahora ya me gusta más El Marx de los hermanos No Claro Pero bueno Ha jugado Y está Y tiene ahí Sus Investigaciones Pero Juan Luis Hay un hecho notorio En lo que cuentas Que Tú dices Si yo no estudié Tal cosa O no No hice esos procesos Que otros hicieron Pero lo que tenías Era un apasionamiento Muy grande O sea tenías Un ansia Un ansia De esta búsqueda De este encuentro Muy grande ¿Tú crees que eso Es concluyente? Es lo que inclina La balanza Es un misterio Y quizá sí Puede ser eso Para mí es un misterio Que yo supongo Que les pasa A todas las personas Pero claro Yo solo lo veo En mi propia Biografía ¿No? Cómo Hay Cómo algo Me ha ido llevando A que saliese Aquel día A dar el paseo Y me encontré Con esos dos libros Y Krishnamurti Me transformó Mi vida Durante Diez años Estuve Bebiendo Reuniéndome Con amigos En torno Anteriormente Más de jovencito Mira que cuadro Eso es un cuadro De Krishnamurti De algún amante De Krishnamurti Ahí está ¿Por qué dices Que te impactó Tanto la figura Especialmente De Krishnamurti? ¿Qué crees que tenía? O su mensaje ¿Qué era lo que tenía Que realmente Fue tan fuerte? Mira En principio En mi propio proceso Por algún motivo Es decir Cuando yo leí A ver cómo Si puedo Si puedo formular Esto En principio Si puedo Recordar Que es Realmente Este impacto Pero lo cierto Es Que de hecho Transformó Durante un tiempo Mi 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 ahí entre estudiando, pues eso, naturismo, y empezamos ahí con el tema esotérico, empezamos a leer también, mira, de una autora argentina, aunque ella firmaba cada libro con un nombre dentro del esoterismo, no sé si habrás oído hablar de unos libros de la vida de Jesús que se llama Arpas Eternas, Arpas Eternas son unos libros escritos por, en aquel caso el nombre que adoptó esta mujer, que creo que la llamaban Mamiña o Mamina, y que era una mujer argentina, pues debía ser de estas, de alguna, en fin, del esoterismo o de las costrinas esotéricas, y una mujer, pero de pronto, nosotros que veníamos, pues casi de ser, vamos, no casi, yo para ser marxista yo era ateo, yo dejé a un lado, o sea, para mí, de hecho, recuerdo, pero bueno, esto sería, que no sé si él realmente, si había un motivo para este encuentro, yo estoy encantado de hablar de todo, pero no sé si el sentido era hablar demasiado de mi propia historia, ¿no? Pero sí, es que Juan Luis, cuando uno cuenta su historia, llega mucho más a quien escucha, porque todos nosotros buscamos entender un camino humano, a veces, a veces se nos habla de manera abstracta y decimos, decimos, pero bueno, muéstrame a alguien, a ver, a ver, alguien que sea como yo, como yo, que haya llegado a eso. Que es verdad, es verdad, y de hecho, si a veces es un poco a mí, me alejan un poquito estos maestros que siempre están ahí un poco ellos hablando de la verdad y no ves ninguna, no sé, ninguna referencia personal, y de hecho me gusta la espiritualidad, pues así, mira, aquí, amigos que hablan y abiertamente, con naturalidad de lo que fluye, y esto está fluyendo, yo encantado. Entonces, aquí ha habido ahora dos puntos que están así como abiertos, muy importantes, que diría uno es, ¿por qué me impactó? ¿Qué es lo que me trajo Krishnamurti? ¿No? El otro punto es, si esa pasión que tengo, que me llevo a la búsqueda, si el de... Entonces, yo mismo, al formularmelo, digo, es verdad, y qué interesante. Entonces, con Krishnamurti, pues esto, cuando empecé a leerlo, era como que medía sus libros. O sea, hay con autores que eso no lo puedo hacer. Hay amigos que les quiero mucho, lee esto, por ejemplo, lee a Gurdjieff y a Opensky, y me lo dije, yo no podía leer eso. No me entraba. Me esforcé algo un poquito, pero no. Con Krishnamurti, es que, o sea, es muy interesante cómo hay momentos en que te viene justo lo que necesitas, lo que te alimenta, lo que te llena. Y eso es algo muy hermoso, y gracias a Dios, o como queramos llamarlo, pues me ha ocurrido en... yo creo que le ocurre a todo el mundo, ¿no? En diferentes ocasiones. Entonces, y entonces me veí, entonces como que me transformó, me iluminó. Pues Krishnamurti es un poco, casi es un poco como Sócrates, que más que darte él una enseñanza, lo que te da, lo que te da preguntas para que tú te mires, te veas, ¿no? Y me impactó el volver a ver la importancia, o sea, después de haber dejado a Dios con el marxismo. Yo de niño era bastante creyente, era importante para mí aquello. Toda la experiencia de niño, muy superficial, pero toda la experiencia de... o sea, yo recuerdo la experiencia de comulgar de niño hasta, bueno, hasta los 13 o 14 años que lo hice, o de confesarme, o sea, la experiencia de liberación. Yo salía de confesarme de niño, dando saltos de alegría, de totalmente liberado de una cosa. O sea, que la vivencia que se tenía era bien auténtica, independiente de todo el rollo que la podía envolver. Entonces, pues después de haber dejado todo, pues eso, todo el tema trascendente de Dios, sino que aquí el marxismo, el existencialismo, la vida no tiene sentido, vivimos en un engaño continuo. Esta vida es ilusión, es que realmente no... el existencialismo, este la marinera... Jean Paul Sartre se libera un poquito, él era algo optimista, pero tampoco es que leyera yo mucho, pero Samuel Beckett, este autor de Esperando hago todo, o sea, la vida es estar ahí esperando hago un contexto. Y algunos otros, efectivamente, sí, estaban en esa corriente, ahí a mediados, principios de siglo XX, mediados del siglo XX, pero este, el Samuel Beckett y Onesco, este autor de teatro francés, también muy existencialista, o sea, era el absurdo, el existencialismo llevaba al absurdo, la vida es un absurdo. Y efectivamente, es toda una perspectiva que ahí, la verdad que lo que ha hecho este ego en el mundo es tan absurdo, y es todo tan... tan artificial, que no me extraña que surgieran, pues, perspectivas filosóficas como estas, que, bueno, tampoco es que yo profundizara demasiado, pero... circularon por mí. En algún momento vi como que, como si la evolución filosófica del siglo XIX-XX de pronto pasara por los individuos, ¿no? Y pasara por mí el marxismo que había, el cambio social, después el desencanto al existencialismo. Y después, pues, es una etapa también, tengo que decir, después de... no tiene nada sentido en aquella época, principio... final de los 70, principio de los 80, aparecieron, por lo menos en mi barrio, las drogas. El hachís, el fumar, el LSD... Y entonces, pues, bueno, algo que me llamó siempre la atención era, ¿por qué, amigos míos del barrio de aquella época, por qué se... por qué se hicieron junkies y están muertos? Y les atraía... había un afán de decir, ¿sabes? Yo qué sé, es alguna cosa... De trascendencia. Sí, de trascendencia y de esta cosa de decir, mira, voy a tope con lo que sea que no... o sea, quizás una forma de sentirse este ego nuestro de querer sobresalir y de querer ser importante, pues, soy importante, mira, soy el que más me meto y soy el que... y esto hay mucho. Pero me llamó la atención como algunos amigos, yo entre ellos, jamás nos apeteció probar, por ejemplo, la heroína. Yo jamás probé. Eso sí que probé otras, el LSD y el hachís. Eso es lo que yo he probado, así, en aquellos tiempos. Y vi, pues, eso que los... que por... las personas idealistas, entendiendo por idealismo, pues, son personas que quieren, que están entregando su vida, que se sienten entregadas a la búsqueda del ideal. Creo que estas, yo me sentía entre ellas en aquel momento, pues, eso que era tan destructivo, pues, no nos llamaba. Y otras personas menos idealistas parece que... en fin, esto es el... el análisis que en algún momento hice de aquella época. Igualmente, Juan Luis, dices que... que tanto tus amigos, aquellos que ya no están y que se han hecho junkies en su momento, y... y tú, tenían una cosa en común, que era el... este apasionamiento, esta intensidad. Porque tú dices, ellos querían ser los que más se metieran. Sí, es verdad. O sea, quizá... quizá hay personas de la media, de la media que son las que, bueno, voy, trabajo, cumplo, crío una familia y muero. Pero ni tus amigos ni tú estaban en esa línea. El tenor era otro. Creo que es así. Desde luego, estos... la mayoría de los... me viene una frase que le leí así de Alan Gisberg, este... bueno, no sé si pensador, no sé si también filósofo de la generación BID de Estados Unidos, que decía, he visto a las mejores mentes de mi generación arrastrándose por las calles por un pico de heroína, ¿no? O sea, que las personas que... que se metían ahí a saco eran gente a menudo bastante inteligente, bastante... quizá con su intensidad, quizá con una gran insatisfacción por no poder realizar esa demanda, esa intensidad en este mundo. Y bueno, pues por ahí se encontraron alivio. Todos unos temas para profundizar. Esto te lo pregunto, te lo pregunto porque hoy en día la juventud pretende vivir a tope también. Tiene esa intensidad que después se adormece cuando, viste, se insertan en el sistema. Pero al principio la tienen y me interesaba hacer esa diferencia de por qué tú sí te volcaste a estas cosas que te llevaron hasta lo que eres hoy, mientras que tus amigos desaparecieron. Ok, ok. Yo tengo que decir que como que yo no he hecho nada, vamos a decirlo así. Yo no he hecho... o sea, esto ha ocurrido. De verdad, yo veo que he sido llevado. Tengo que decir que he tenido siempre, gracias a Dios, amigos, desde pequeñito, verdaderos maestros. Yo sí tengo que apreciar por Krishnamurti. Krishnamurti también es un eliminador del rol este del discípulo maestro. Él no creía en maestros. Él decía, bueno, si estás en la ignorancia, ¿cómo vas a poder elegir al maestro adecuado para que te saque de la ignorancia? Si eres ignorante no puedes saber qué maestro es él. Claro. Pero bueno, eso me era un poquito exagerado, como decía Oso, igual estaba un poco traumatizado por lo que le pasó en su juventud, que le querían hacer el Mesías. Esto es otra historia para hablar de Krishnamurti. Sí, no era de mucho sonreír, digamos, Krishnamurti. Tipo serio, ¿no? A alguna gente le echa para atrás. A mí, en cierto modo, me gustaba. John Glenn también le ves así como un tipo casi rudo, casi serio, ¿no? Y bueno, es verdad que es un contraste con las personas que se supone que están iluminadas y tal, sonrientes. Y bueno, sí, Krishnamurti también decía, o sea, era como, era un despertador, señores. Entonces, muy serio, ¿no? Señores, ¿no ven? La casa está ardiendo. Es refiriéndose al mundo, es urgente despertar porque estamos generando sufrimiento siempre en guerras, siempre queriendo llevar razón. En fin, un poquito era un aspecto, digamos, de Krishnamurti. Entonces, como despertador tenía ese rol muy serio y yo qué sé, también sabía que tenía ese carácter. ¿O le hicieron allí, de jovencito, los teósofos? Sí, sí, Lidwiter. Lidwiter y la Ani Besan ahí, queriendo, el Mesías, y regalándole... Y su hermano que murió, su hermano nítico. Y su hermano, aquello que le impactó, fue la única... Seguramente habrá personas que conozcan la historia de Krishnamurti, muy brevemente, para no extendernos. Pues esto, la sociedad teosófica, ¿no? Se siente la sociedad teosófica, aquí una sociedad de buscadores o investigadores del espíritu, de lo esotérico, de lo profundo. La Blavatsky era la presidenta, menuda señora esta, de los tomos que tiene, hay siete tomos, la doctrina secreta, ahí fumando puros, la Blavatsky. Y el Lidwiter, creo que era el vicepresidente, era un coronel, no sé de qué, creo que del ejército, no sé si ruso también, coronel Lidwiter. Entonces, Peinstein creían que tenían la función ellos de preparar el vehículo para la nueva encarnación del Mesías. Cristo volvería a la tierra y la sociedad teosófica tenía la misión de preparar el vehículo, de encontrar dónde podía encarnarse este Mesías. Y Lidwiter este, parece que tenían la sede, la sede central seguramente, en la India, en Adiarnos, un pueblo, una zona de la India. Y entonces, pues ahí Lidwiter paseando por la playa, le llamó la atención un niño que vivía por allí. Entonces parece ser que este Lidwiter era clarividente. Y vio el aura de este niño, y vio sus reencarnaciones, y dijo, este es el vehículo adecuado para la encarnación del Mesías. Qué lección difícil, ¿no? Porque definir, imagínate si te equivocaba después. Pues fíjate, pues equivoco, parece ser que... Entre comillas, claro, siempre, esto, bueno, es para algunos. Quiero decir que el caso es que hablaron con la familia y pudieron llevárselo a Krishnamurti. Y lo único que dijo, bueno, yo si me voy, me llevo a mi hermano, a mi hermano, ¿no? Era nueve hermanos. Creo que el nombre de Krishna se le pone al noveno hermano de los que nacen. Por eso su nombre es Krishnamurti, porque el noveno hermano que nacía se le ponía Krishna. Por lo menos en ese sitio en el que nació. Y él puso esa condición y nada, se lo llevaron y la sociedad tosófica. Regalarle un castillo en Holanda donde hacían las convenciones de la sociedad tosófica. Allí hay alguna foto con un trono aquí de tronco de madera, donde allí Krishnamurti con 15 años, creo que ya con 13 años. Esto fue cuando tenía nueve años, cuando Litwitter lo descubrió. Y en fin, a los pies del maestro, que es el primer libro de Krishnamurti, pequeñito que la gente puede conocer, que realmente no es de Krishnamurti, es de la sociedad teosófica, porque claro, era con 12 años lo escribió Krishnamurti. Entonces estuvo ahí, pues bueno, pues eso, en esa función de las convenciones, se creó una organización, la Orden de la Estrella de Oriente, una organización internacional para la encarnación del Mesías. Bien rimbombante. Y el tío ahí, cuando murió su hermano Isabel, que también tuvo algún, lo cuenta por ahí, alguna experiencia, casi como el Buda, debajo de un pimentero, algo pasó y el tío dijo, pero qué es esto, qué es este tinglao que hay. Entonces, quizá, no lo sé si, pero yo igual merecería que de estos programas que tú haces, pues, porque esa, la conferencia que da Krishnamurti, cuando hay una convención, de nuevo, de la sociedad teosófica, en la que él hay ya con 20, no sé si tenía ya 28 años, Krishnamurti, en la que les dice que disuelve todo, que él no es el Mesías que estábamos. Entonces, la plática, la conferencia que da, es digna de releer, porque no hay, la verdad, no hay ningún sendero que pueda llevar a ella, o sea, te dice, no hay caminos, no quiero tener discípulos, mi única función, quizá aquí responde a por qué me impactó Krishnamurti, es liberar al ser humano del condicionamiento, liberarle del condicionamiento religioso, del condicionamiento, de todo tipo de condicionamientos, esto dijo Krishnamurti. Pero cuando tú dices que tú no hiciste nada, ¿no?, para acercarte a este despertar, no hiciste nada, y por otro lado tenemos a un Krishnamurti predicando, explicando cosas, aunque sea, hay de nuestra parte en ese momento, yo escucho a Krishnamurti o me dan un libro de Krishnamurti, hay de mi parte un, ah, mira, me voy a poner a leerlo o me voy a interesar, o hay una especie de eso, si quiere eso, el libro me va a interesar, y si eso, eso, más grande que yo, no quiere, no. ¿Hay una arbitrariedad? Mira, no lo sé, si soy honesto con lo que yo sé, o sea, yo no quiero cargarme desde luego al valor que pueda tener las decisiones de uno o el hacer de uno, como se dicen algunas enseñanzas que no hacemos, yo no sé mucho de muchas cosas, pero es cierto, pues mira, yo ahí en aquel momento tenía todo el esoterismo, tenía todo el tema del naturismo y de pronto aparecía Krishnamurti hasta el punto de que empezamos, de que un grupo que habíamos, un grupo de tres, cuatro amigos que habíamos estado como uña y carne en todo ese viaje, digamos, desde el fumar porrillos al naturismo, a mira que si las pirámides, y me aparece en el paseo Krishnamurti y yo, es tal afinidad con esta perspectiva de Krishnamurti, yo y otro amigo, Prudencio, o sea, Prudencio mi amigo, y mi amigo el jareño y su novia y tal, pues a ellos era el conocimiento lo que les atraía, la antroposofía, seguimos siendo amigos, pero ahí se deslindaron hasta ese punto, ¿por qué a mí me despertó esa pasión Krishnamurti? Krishnamurti. Bueno, entonces, supongamos, ahí estuviste con ese despertar, no sabemos exactamente la razón, ese es el gran misterio de la humanidad, es el misterio que algunos, como tú dices, lo explican diciendo, es el ser el que decide, otros dicen, no, nosotros podemos decidir, pero tú estabas ahí y lo siguiente fue Douglas Harding. No, no, fíjate, ya decíamos que conocía a Krishnamurti igual sus libros, pues eso, el 81, el 82, y Douglas Harding ha sido interesante cuando me comentaste de hacer esta entrevista, pues para hablar sobre, en principio, sobre todo sobre Douglas Harding, ya veremos si entra Douglas Harding en nuestra reunión, lo siento Douglas Harding, pues me di cuenta de que justo en este invierno que vamos a entrar, 10 años que conozco y que me tiene, digamos, enamorado, esta vía sin cabeza, que es como se llama la vía de Douglas Harding, la vía sin cabeza, la vía sin cabeza, la descubro en el 2011, 2010, 2011, en este invierno, entonces, y a Krishnamurti, o sea, que después casi de 28 años, casi de 30 años, digamos, de buscador, de buscador, es verdad que con Krishnamurti, mi búsqueda se relajó bastante, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, pues yo estaba contento con aquello, pero tengo que decir que conocí a algunos amigos krishnamurtianos, es increíble, es el ser humano, hay que decirlo, como hasta con enseñanzas tan descondicionadoras, como la de Krishnamurti, pues me acuerdo de una reunión en la que, pues no sé, uno habló de que estaba leyendo no sé qué libro de alguien, y otro, pero tú todavía lees otros libros, además de Krishnamurti, esta estrechez, es verdad, que te apasione algo, que lo veas como una gran verdad, pero ¿cómo te puedes cerrar? Yo no sé, en fin, es una cosa interesante también de explorar, pero mi caso es... Claro, porque eso, Juan Luis, lleva a otras cosas, como por ejemplo, así como tú dices, tú todavía lees esos libros, bueno, otro dirá, ¿y tú ves esas películas? ¿y tú te enamoras? O sea, ¿cómo te estás enamorando de esa chica en lugar de lo que es? Y empieza a ver como una especie de fanatismo. Pues sí, el fanatismo es casi, en fin, es un componente, diríamos que bastante, ¿cómo decirlo?, casi natural en el ser humano, ¿por qué? O sea, porque nuestra intuición de lo absoluto, que habría que hablar de ello, nuestra intuición del ser que realmente somos, que es la totalidad, que es la unidad, que es todo, es como que cuando no lo vives directamente en él, cualquier asunto que te resuene como verdad, pues toda esa noción de absoluto la pones ahí, y claro, es el fundamentalismo, y esto es la única verdad, y entonces los demás están equivocados, y es muy triste lo que se hace, lo que se genera en este mundo, ¿no? Es crear un ídolo. Es crear un ídolo, correcto. Y yo no sé, gracias a lo que fuera también, pues, efectivamente mi búsqueda se relajó bastante con Krishnamurti, pero yo estaba abierto, no buscas, pero las cosas te llegan. Y bueno, mis madres maestros en aquella época seguro fueron, además de mis amigos, pues alguna relación con alguna mujer, esto de aprender lo que me creía que era amor, y vi que aquello de amor tenía algo, podía tener, pero había sobre todo egoísmo e interés en mi propio placer, en mi propia vivencia, en lo que me daba, lo que me producía esa persona. Estaba muy interesado y muy enamorado de lo que me producía esa persona. Entiendo. Pues gracias a Krishnamurti pude ver, a ver, estoy todo el rato pensando en esta chica que he tenido este encuentro y ahora lleva dos días sin venir y no me la quito de la cabeza, lo que se llama estar enamorado. Claro, claro. A ver, pues pude, gracias a Dios, pues pude ver la diferencia entre, a ver, ¿qué es amar a esta chica? ¿Qué es amar a esta chica? Pues amar es, pues que esté feliz y a gusto y se sienta viva allí donde esté, con quien esté. Yo puedo seguir amando, te amo, amiga. Que no te vuelva a ver, pues bueno, yo te puedo amar, te puedo seguir amando, mis mejores deseos para ti. Veía que eso es amor y que me interesa en que sonara el timbre de la puerta y que fuera ella y que entrara y dar el abrazo y tener mi vivencia, era estar muy interesado en mi propia vivencia, en mi propia experiencia más que en ella, ¿no? Entonces, gracias a Krishnamurti y a esa observación, podía ir viendo que, pues la fuerza que tiene el egoísmo, digamos, o el estar gravitando demasiado en torno a yo, 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 a mi experiencia, a mi sentir, a mi sentir, ¿no? Un grande, o sea, entonces, pues efectivamente, grandes maestras, pues, en aquella época y... Pero me gustaría, antes de que sigas, preguntarte ahí, Juan Luis, por ejemplo, si una persona llega a esa comprensión que tú llegaste en ese momento respecto a las relaciones de pareja, pero su pareja no, ¿no? Esa chica no. ¿Qué pasa? ¿Puede subsistir todavía tu percepción y tu tranquilidad? ¿O depende de que del otro lado haya alguien que también juegue ese mismo juego? No, no, depende de ello. O sea, si estás descubriéndote a ti mismo, si estás... Lo que estás haciendo es, en definitiva, es desbloquear tu capacidad amorosa, ¿eh? Tu capacidad amorosa queda libre en la medida en que vas viviéndote como el ser que eres, o vas reconociendo este ser, este ser es amor, es paz, es todas las cualidades, como hemos dicho antes. Entonces, pues, si amo, pues, pues, sigo amando a esta pareja mía, mi pareja que tengo. Ella no comparte del todo todo esto. Está en su proceso, en su ritmo, en su camino. Y, al principio, con lo de la vía de la no cabeza, es una vía muy curiosa que a veces produce unas reacciones con un tipo de resistencia un poco... porque parece muy loco. ¿Cómo que no tienes cabeza? No digas tonterías. Es un poco loco. Esto la vía sin cabeza. Aquí yo no tengo cabeza. Eso habrá que explicarlo, como mínimo, después. Entonces, mira, o sea, no es lo que me dé la otra persona. Que sí, oye, que naturalmente una reciprocidad y por eso entiende. Pero es amar, es lo que yo vivo, lo que yo abrazo, lo que yo doy, digamos, más que yo puedo amar perfectamente. Además, amar es respetar la libertad, vamos a decirlo así, de la otra persona, su espacio, su ritmo de comprensión. Entonces, amar a esa persona es eso, si no respeta su... que estás amando, ¿no? Entonces, pues, la sigues amando. Y ella es... Normalmente, en la pareja, el criterio para que se mantenga o se deshaga una pareja es si no recibo lo que a mí me gusta de la otra persona. Por ejemplo, esto que decía, su compañía, su beneplácito, su cariño, estas cosas. Ahora, si tú lo planteas como un amor más como incondicional, ¿no? Sin esa condición, ¿qué tendría que pasar para que una pareja se deshaga? O sea, viene ella y en vez de darte cariño, te da dos hostias, ¿no? ¿Tú qué haces ahí? ¿Dices, bueno, yo te acepto como eres? O ahí empiezas a poner, no, mira, esto ya no me gusta. Mira, la verdad es que no hay receta, no hay cada... A mí, yo me inclino porque si un día me da dos galletazos, que no serán físicos, espero, nunca ha sido, pero sí que he recibido muchos galletazos de mi pareja, a nivel, bueno, quizá por eso aquí estamos juntos. Todavía aprendo y todavía me saca de mis casillas muchísimas veces y hay aspectos que sigo aprendiendo de esta maestra, que es seguramente por ser muy diferente a mí en muchos aspectos y por estar valorando otras cosas muy diferentes a las que yo valoro. Entonces, pues, en mi caso, el hecho de que me den... Incluso que de pronto parezca me pasó, me pasó. O sea, algunos de mis ideales más grandes con mi pareja, pues, pues, de pronto, esta mujer que efectivamente me gustó, me estaba, digamos, enamorando, me enamoré de ella, algún nivel hasta el punto de decirle, oye, que quiero conocerla, en fin, de empezar a estar juntos. Pero, de pronto, momentos en decir, pues, esta mujer a mí, esto a mí no me conviene, si no es esta la mujer que yo quiero, si esto me ha pasado, ¿no? Y bueno, pero miras un poco más profundamente a ver qué está pasando ahí. Entonces, yo no sé, casi me veo obligado a contar el ejemplo concreto por el que viene esto, si no puede quedar... Pues, mira, por mi ritmo, yo soy un poquito... Y mi padre y todo, y muchas de mis hermanas, un poco nocturno. A mí me gusta amanecer y me gusta la mañana, pero, mira, cuando ya el mundo se duerme, ahí para la una de la madrugada, incluso a las dos, pues, mira, ese momento a mí me gusta mucho. Y entonces, pues, era uno de los primeros días que empecé a convivir con mi pareja. Pues, llevábamos la semana de trabajo, era ya, no sé si el viernes o el sábado, y ya por fin no tenemos que trabajar. Bueno, el biorritmo de mi pareja es el biorritmo, pues, que le entra al sueño, pues, muy pronto. Es el ritmo madrugador, madrugador. Claro. Entonces, mi expectativa aquí, mi pedazo de expectativa aquí, ahora cuando terminemos de cenar, tendremos nuestro encuentro, nuestra comunicación, nuestro placer, nuestra cosita. Y ahí la tenías roncando. No, vamos, es que directamente terminar de cenar y de pronto, pues, tengo un sueño de muerte. Me voy a dormir. Mañana nos vemos. Y la veo irse por el pasillo hacia la habitación, pero ahí me quedo y ahí, esta mujer no me conviene. Entonces, ya pude ver en ese momento. ¿Esa es la mujer con la que estás hoy todavía? Sí, sí. Esa es la mujer. Esa es la mujer con la que estoy hoy. Y entonces, pues, pude ver que en realidad aquello era simplemente mi expectativa, por un lado, que me había montado. Y otra cosa, quizá más importante, pude ver que el hecho de que se fuera a dormir es porque mi expectativa, en vez de dedicarme, digamos, a ejercerla y a querer vivirla, quiero decir, a estimular a esta persona, pues, de alguna manera, para que no entrara al sueño, pues, no, mi expectativa estaba muy en mi mente, mis pensamientos, pero no se expresó, ni se contagió, ni fui capaz de decir, de estimularla, hombre. Claro, claro. Pues, pues, me responsabilicé, aprendí esa lección, en fin, parte de este crecimiento, si quieres, personal, que con Krishnamurti y con todo lo demás, pues, es un poco responsabilizarte de lo que experimentas, de lo que sientes, ¿no? Y lo primero es echar la culpa a esta mujer, no me conviene, me tengo que buscar otra. A ver, ¿qué está pasando aquí? Por un lado, ves el peligro de las expectativas, pueden estar bien, pero si te adhieres demasiado a ellas, pues, es muy natural que te sientas frustrado cuando no se cumple. Claro, que casi siempre. Que casi siempre. Y las expectativas tienen esto que, y no suelen coincidir con la realidad como se presenta. Pero bueno, no hay por qué no tenerlas y no hay por qué no preparar unas vacaciones y tener tu expectativa y hacer lo posible para estar contento y feliz. Pero sobre todo eso, ¿no? El poder ver tu responsabilidad. En este caso, pues, que tengo, se ve que necesito aprender a estimular un poquito más a mi mujer, ser un poco más interesante, que no se me duerma cuando, así, tan rápidamente, porque yo sé que hay cosas que a ella le interesan y que la despiertan. Y ha habido noches que han ocurrido cosas, bueno, esto lo he ido sabiendo después porque aquello era muy al principio, que de pronto, mira, no tienes sueño, ¿eh? O sea que, qué interesante. O sea que ahí empezaste a descubrir el café y empezaste a darle más café, tómate otro cafecito. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, que la creatividad se ponga al servicio de esto. pues nada, yo que sé, la pasión por esto. Radio Unión que es 107.9 Radio de Murcia que ya os he contado que están las aplicaciones para poder poder conectar con esta programación tan nutrida que tiene Radio Unión desde cualquier sitio con la facilidad que nos brinda hoy el móvil de estar en cualquier lugar o haciendo deporte y estar escuchando, por ejemplo, la entrevista con Juan Luis ¿por qué no? Ahí va. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9 Radio Unión 107.9 Radio Unión 107.9 Radio Unión